Ídolo popular de los años 60, cantor, autor y poeta, y enamorado de Cosquini y de la cultura folclórica. En esta ocasión, tenemos el agrado de presentar en quien era al cantor enamorado Hernán Figueroa Reyes. Comencemos. Nació el 14 de septiembre de 1936 en la ciudad de Salta, en el celo de una familia artística. Su padre era el conocido poeta salteño José Hernán Figueroa Arauz, y su madre, la poetisa y actriz Mariela Reyes, creadora y directora del primer teatro folclórico de proyección americana La Cachalpalla. Los genes artísticos influyeron notablemente en su formación, ya que creció en un ambiente musical folclórico, donde sus padres siempre tenían como invitados a amistades que eran reconocidos artistas, tales como Eduardo Falú, Jaime Dávalos o Gustavo Leguizamón. En 1947, a sus 14 años, sus padres se separaron, y Hernán se trasladó junto a su hermano a vivir con su madre en la ciudad de San Isidro, Buenos Aires. Pasó a ser la figura paterna de la familia y a trabajar desde muy joven, primero en un kiosco y luego en una perfumería. Más tarde, optó por empleos como vendedor de terrenos, corredor de seguros e incluso fue oficial principal de juzgado de instrucción en lo criminal número 20 de la capital federal. Estudió abogacía en la Universidad de Buenos Aires, mientras trabajaba para poder solventar sus gastos. Sin embargo, siempre mantuvo presente la faceta artística que llevaba en la sangre. Dada las circunstancias, aprendió a cantar y a tocar guitarra con el folclorista José María de Hoyos, y no dejaba de presenciar las peñas folclóricas mientras se desempeñaba en sus otras actividades. Finalmente, decidió dedicarse de lleno a la música. Fue fuertemente influenciado por el mítico grupo Los Chachaleros, del cual era fanático. En un principio, tenía un estilo muy similar al cantar. Si te interesa conocer sobre la historia de Los Chachaleros, puedes hacer clic en la tarjeta de la esquina o en el enlace en la descripción. Debut artístico En 1960, formó parte de la alineación original de Los Huancahuá, junto a Juan Carlos de Franco Terrero, Guillermo Urien y los hermanos Chango Faría Gómez y Pedro Faría Gómez. El grupo revolucionó la forma de interpretar la música folclórica, al utilizar arreglos vocales complejos, polifonías y el uso de fonemas y onomatopeyas para marcar el ritmo. Sin embargo, en 1963, Figueroa Reyes dejó el grupo y fue reemplazado por Mariana Faría Gómez. Tras años de ensayos, grabaciones, actuaciones en televisión y radio, así como giras nacionales e internacionales, la voz de Hernán se desgastó a tal punto que ya no pudo cantar más. Le dijeron que su carrera había terminado, pero él nunca se rindió y comenzó un riguros entrenamiento foniátrico y físico. Luego de un arduo trabajo, logró volver a los escenarios totalmente renovado, mejorando su manejo del aire y de su voz. Aprovechó la oportunidad de mostrar todas sus habilidades creativas como solista, formando su propio conjunto con Emilio Bocha Martínez como primera guitarra, Hernán Rapela y Sergio Capone Piñero. Mayor éxito Un punto decisivo en su trayectoria fue en 1966, cuando interpretó su mayor éxito la emblemática canción El Corralero, de Sergio Sauvalle, y obtuvo su consagración en el festival de Cosquín, donde además fue opasionado innumerables veces. Su versión de El Corralero se agotó en su primera edición, vendiendo más de 55.000 discos. Además, fue intérprete de éxitos como Zamba para decir adiós, de Argentino Luna, Chacarera de un triste, de los hermanos Simón, o Zamba para no morir, de Quintana Ambrós y Rosales. También aportó obras propias que se consagraron con la aceptación popular y que fueron muy exitosas, como Zamba del Gaucho Guerrero y la trascendente Zamba del Cantor Enamorado. Tuvo un breve paso por el cine argentino, realizando algunas películas, de las cuales se destacó El Cantor Enamorado, de 1969. Una película firmada a color, dirigida por Juan Antonio Serna, y que se llevó a cabo según su propio guión, escrito en colaboración con Hernán Figueroa Reyes, quien fue protagonista principal de la misma. También incursionó en la conducción de radio y televisión, así como en la producción, donde descubrió varios nuevos talentos. En su momento, fue el asesor de CBS Columbia, en la que desfilaron intérpretes de la jerarquía de El Changoñeto, Argentino Luna, Carlos Torres Vila y Eduardo Ávila. Primó la observación de Hernán en destacarlos y darles contención para que tuvieran su futuro dentro del medio. El día viernes 2 de febrero de 1973, aproximadamente a las 17 horas, en medio de una intensa lluvia, choptocolizaba la visibilidad. El automóvil que conducía Hernán Figueroa Reyes, un Fiat 128, chocó contra otro vehículo que se dirigía en sentido contrario, a la altura del kilómetro 109 de la Ruta Nacional 9. En el accidente, también resultaron heridos el acompañante de Hernán, Juan Ángel Coria, y los ocupantes del otro vehículo. Hernán, su acompañante, y las otras dos personas recibieron auxilio inmediato y fueron trasladados a una clínica de Zárate. Tras tres días inconsciente, y a pesar de haber recibido tratamiento, Hernán Figueroa Reyes falleció el 5 de febrero de 1973, a los 36 años de edad, encontrándose en la cúspide de una exitosa carrera. Sus restos descansan en el cementerio de Varadero, en la bóveda de la familia Verosi de Tonini. Varios artistas y personalidades de folclore le han rendido tributo varios años y décadas después de su muerte. En enero de 2017, la Municipalidad de Cosquín inauguró una estatua a color de tamaño natural en la Plaza Próspero Molina, en un merecido homenaje al cantor enamorado que se enamoró de Cosquín y de sus festivales. De esta manera, no digo adiós, un carismático artista que se hizo querer mucho, una persona que tenía la seducción a flor de piel, y un intérprete que conectaba inmediatamente con el público por todo lo que generaba cada vez que pisaba en el escenario, el cantor enamorado Hernán Figueroa Reyes. Muchas gracias.